hola bienvenidos de nuevo a su canal para que leer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo hablemos de una novela quiero que conozcan una historia que leía a principios de este año 2018 y que me dejó realmente sorprendido me cautivo me sorprendió no esperaba nada de la novela y terminó llegando a mi corazón y terminó fascinándome por la manera en que está escrita y me refiero justamente a arde josefina de la escritora luisa reyes retana de pingüin random house es la editorial es bastante corto ya que tiene 148 páginas una letra bastante grande observen y los inicios de capítulos son con número algo que me encantó de esta novela que son capítulos cortos y eso hacen que la lectura y la historia se vaya muy fluida porque te quiero recomendar arde josefina en un principio por los personajes sobre todo por josefina que mapa de caracteres bien estructurados que personaje también englobado en la realidad mexicana en la realidad tóxica de una familia disfuncional de una familia deshilachada completamente josefina nos muestra su alma frágil para convertirse en una adulta con carácter y con fuerza pero que está ardiendo por dentro josefina nos muestra una niña que no tuvo casi infancia que siempre estaba con dudas en su cabeza de me quieren o me quieren estorbo no estorbo que después tiene que soportar el peso de la responsabilidad de su hermano que tiene que soportar los corajes de no ser atendida que se vea literalmente como un objeto más en la casa para luego pasar por unas circunstancias de desamor por culpa de un patán desgraciado ramero en verecundo sascandil que conoció la adolescencia y terminar como una adulta que está a punto de explotar internamente después el personaje de juan audaz violento traumante demente porque tiene un problema de esquizofrenia va a ser que el lector cuando lo conozca esté pegado a su historia que esté siempre con el hilo de voz en la garganta de que ahora que va a ser ahora que va a pasar le da justamente estas dosis de angustia de misterio de suspenso de horror de violencia necesario para esta novela y claro los padres de estos muchachos que ni los quiero mencionar porque realmente no los soporté los odié con locura pero que realmente cumplieron esa función de villanos en la trama otra de las cosas del por qué te quiero recomendar arte josefina es por la forma en que está narrado está desde el presente que estamos en un hospital psiquiátrico que pasó algo que tienes que descubrir y justamente el pasado de estos niños y cómo ellos estuvieron educados por una niñera que sus padres contrataron de que va pues arde josefina es justamente unos hermanos juan y josefina que vinieron aquí a la ciudad de méxico a vivir porque pues sus papás son unos grandes aristócratas y tienen mucho dinero pero no pueden cuidarlos los tienen ahí de estorbos y pues contratan a una niñera para que los cuiden tanto es su desapego que justamente no se percatan de que juan tiene un problema de esquizofrenia hasta que ya es muy tarde cuando ya empieza a tener estos arranques psicóticos posteriormente la historia nos cuenta la naturaleza adulta de josefina y de juan cuando ésta tiene que ser responsable de su hermano porque sus padres le deja la patria potestad hagan ustedes el favor pero bueno y juan hace algo brutal en el psiquiátrico en donde está y los médicos parece ser que le hicieron algo a juan que tú tienes que descubrir aquí entonces al contar la historia en desde dos perspectivas de tiempo diferentes hacen que la novela se vuelva muy ágil se vuelva realmente trepidante y enganchante para el lector y eso se lo aplaudo muchísimo a la autora otra cosa del por qué quiero que lean arden josefina es para que se quiten la venda de los ojos chicos chicas de que los nichos familiares también pueden estar torcidos que los lazos de amor entre padres hijos tíos y abuelos también pueden ser tóxicos sabemos que no nos podemos desligar del 100% de los miembros que conforman nuestro árbol genealógico pero hay unas personas que realmente se aprovechan de eso para crear circunstancias bastante feas bastante abominables bastante perjudiciales para la vida para las emociones y claro para la cuestión social en la cual estamos viviendo arde josefina te muestra justamente eso que no todas las familias son bondad comprensión y amor también son tristezas agonías dolores y frustraciones a través de una línea del tiempo que sube y que baja arde josefina te va a decir perfectamente cómo son los sentimientos humanos y cómo los seres que vemos todos los días en la calle en el trabajo en la escuela por dentro se están muriendo aunque por fuera estén firmes y etéreos es una historia que te va a llevar a un final cataclísmico un final que te muestra perfectamente la muerte un final fatídico un final coherente a lo que estuvieron viviendo nuestros personajes es una historia que lleva un orden muy bueno con los clímax necesarios con los altibajos muy bien llevados hay es que es una historia que tiene de todo un poco en hay momentos en que tú vas a leer y dices a dónde me va a llevar la la historia por eso dices que está como que altibaja como que baja un poquito pero después hay otro capítulo que es una bomba de hiroshima luego hay otro capítulo como que neutral para que respires y luego viene de nuevo la violencia viene de nuevo la sangre bueno de nuevo la muerte vienen investigaciones y luego otra vez la parte del contexto familiar es un vaivén es un vaivén de cosas que tienes que leer en arte josefina de luisa reyes retana lo amé me encantó el infierno en vida el infierno en familia el infierno en la mente pasando todas las etapas de un ser humano niña adolescente y adulta exquisito libro que te quiero recomendar la parte que más me me impresionó y que me dolió y me sentí muy identificado fue justamente la parte pues de su adolescencia cuando le rompen el corazón cuando es es sublime este libro es sublime y el final me gustó muchísimo el final fue boom hasta yo siento que le faltó explotar un poquito más pero es que ese final es es destructor de almas así lo digo termina igual que josefina ardiendo quemado por todos mis poros se los recomiendo muchísimo espero le den una oportunidad y entren a esta ruleta de la suerte donde en ocasiones vamos a triunfar y en otras veces vamos a perder hasta la próxima y adiós lean arde josefina de luisa reyes retana por favor se despide a ustedes juan carlos el administrador de para que leer hasta la próxima y adiós